Hoy, entre sombras, nos sumergimos en el qué de cómo se une la gente a los carteles del narcotráfico, explorando intrigas y secretos en un mundo clandestino de poder y ambición. Adéntrate con nosotros en esta fascinante y peligrosa travesía. Esta noche, en algún rincón perdido de la exuberante región de Cancún, en México, la oscuridad se cierne sobre un joven de apenas 15 años. En sus manos sostiene un macabro regalo, un cuerpo sin vida y un machete ensangrentado. ¿Qué piensas de la policía en este escenario infernal? Cada segundo que pasa, la vida del muchacho depende de un hilo. Un sicario despiadado a su lado lo observa con ojos fríos, dispuesto a terminar su existencia con una sola bala, si tan solo duda un instante. Pero si el chico se atreve a levantar el macabro cuchillo y cortar en pedazos a aquel cuerpo, demostrando un salvajismo despiadado, entonces su destino quedará sellado y será respetado y protegido por el cártel. También le pagarán buenas cifras de dinero con las que podrá ayudar a su madre en casa y podrá comprar comida y pagar sus gastos de vida. En Europa cobran mucho más dinero, una media de unos 20 mil euros por asesinato de encargo. Su método de trabajo es distinto. Colombianos, por ejemplo, viajan al lugar del encargo, matan y, si todo ha salido bien, regresan. Aunque cabe decir que los sicarios no son un invento latinoamericano. Los más baratos del mercado actual son hombres de colombianos que viven en España. No suelen poner impedimento a la hora de encargarse de una muerte. Se les entrega un arma limpia, se les da 500 euros y ellos hacen el resto. Los italianos, en cambio, suelen trabajar a precio fijo. 5 mil euros por disparar a alguien en la cabeza, nunca a mujeres o niños. La mafia siempre tuvo su propio código interno. Sin embargo, los meses que seguirán para este adolescente mexicano estarán teñidos de sangre y brutalidad, mientras el joven se convierte en un eslabón más de una cadena mortífera. Así es como la gente se une al cartel más temido. Quédate conmigo hasta el final si quieres saber más de los sicarios y bienvenido a Entre Sombras. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda a crecer y regálanos un like si te gusta nuestro contenido. Eso nos motiva a seguir creando videos para ti. Como te decía, el joven sicario protagonista se ha vuelto una leyenda. Es irrespetado en su zona. Está en boca de todos. Lo veneran como un moderno Robin Hood. Un héroe para algunos, pero un verdadero demonio para otros. Pero este mundo despiadado no es para los débiles de corazón. La explicación de enrolarse a tan temprana edad en las pandillas de criminales. La encuentran los investigadores en que las pagas son muy bajas y a los chicos les vale con el prestigio que les da su estatus en el barrio. No menosprecien la magnitud de esta sombría realidad, mis estimados oyentes, porque la verdad es aterradora. Se estima que medio millón de ciudadanos mexicanos están inmersos en el siniestro comercio de drogas. Una cifra escalofriante. Es decir, uno de cada 244 individuos que crucen sus caminos en México estará, de una u otra forma, vinculado a las operaciones del cártel. Las consecuencias de esta alarmante membresía no han tardado en manifestarse en una espiral de violencia sin igual en tierra azteca. Pero, oh, ¿por qué los jóvenes se sumergen voluntariamente en esta letal trampa? Saben que han firmado su sentencia de muerte, pero ¿qué los impulsa a adentrarse en el oscuro abismo del narcotráfico? Las razones son variadas, mis amigos. Algunos confiesan que crecieron en entornos donde los carteles eran una presencia tan arraigada como sus propias familias y amigos. Aunque eran conscientes de la perversidad de los narcos, la necesidad de un sistema de apoyo y protección los llevó a dar este fatídico paso. Los grupos criminales ofrecen empleos como encuestadores, guardias de seguridad y policías locales, pero en realidad son obligados a trabajar como miembros de las bandas delictivas. Pero si creen que esta es una elección consciente y fácil, deben entender que la situación es mucho más compleja. La cultura narco ha calado en la identidad de estos jóvenes de tal forma que, para muchos, es el único camino posible. Es como una sombra oscura que se ha apoderado de sus almas, arrastrándolos inexorablemente hacia un destino tenebroso. En el año 2010, el nombre de Edgar Priel resonó en los titulares de México y Estados Unidos, cuando fue apresado por su presunta relación con el narcotráfico. Sin embargo, más allá de su detención, lo que realmente llamó la atención fue la famosa camiseta verde pino narco que llevaba puesta al momento de su captura. Esta prenda se convirtió en un ícono cultural que trascendió fronteras y se volvió símbolo de un estilo de vida que para muchos resulta incomprensible y desafiante. Aquellos que no han nacido en ciudades infestadas por la violencia de los carteles, como Sinaloa o Tijuana, pueden encontrar difícil entender la atracción que lleva a los jóvenes a involucrarse en este mundo cargado de sangre y violencia. Para muchos, estas elecciones pueden parecer insensatas e irresponsables, una muestra de falta de juicio y de respeto por la vida y la sociedad en general. Los sicarios son entrenados por instructores profesionales. Tienen que superar pruebas psicológicas, físicas y de lealtad y someterse a las reglas impuestas por el líder. Sin embargo, debemos ser cautelosos y no juzgar apresuradamente. Para comprender la dinámica detrás de estas elecciones desgarradoras, es esencial adentrarse en la realidad en la que estos jóvenes crecen. El narcotráfico se ha enraizado tanto en algunas comunidades que se ha convertido en una presencia constante y casi inevitable en la vida cotidiana. Familias enteras, generación tras generación, han sido afectadas de una forma u otra por la influencia de los carteles. En este contexto, la idea de optar por un camino diferente no es solo difícil, sino también peligroso. Algunos pueden argumentar que estas personas tienen elecciones y que podrían optar por rechazar el camino del narcotráfico. Sin embargo, esta visión simplista no captura la complejidad del problema. Aquellos que crecen en comunidades bajo la influencia de los carteles están atrapados por una realidad donde el narcotráfico es el único camino hacia una vida mejor, una fuente de ingresos, protección y apoyo que no encuentran en ninguna otra parte. Algunos intentan huir de la violencia, pero la triste realidad es que el alcance de los carteles se extiende mucho más allá de las calles infestadas. Controlan gran parte de la economía y la política, infiltrándose en negocios legales y operando en las sombras, siempre listos para desatar un enfrentamiento sangriento con carteles rivales. La atracción hacia el estilo de vida del narcotráfico y la glorificación de los narcotraficantes a través de la cultura narco pueden ser difíciles de entender para quienes no han sido testigos de la realidad en la que estos jóvenes crecen y se desenvuelven. Sin embargo, es crucial comprender que esta problemática no tiene soluciones sencillas o univocas. La lucha contra el narcotráfico requiere un enfoque complejo que aborde tanto las causas profundas como los efectos superficiales del problema. Romper el ciclo del narcotráfico y brindar una esperanza real para estos jóvenes exige la creación de oportunidades, la erradicación de la corrupción y la construcción de una sociedad donde la violencia y el crimen no sean las únicas opciones viables. Solo a través del esfuerzo conjunto de la sociedad y las instituciones podremos enfrentar este oscuro abismo y buscar un futuro mejor y más prometedor para México y sus jóvenes. Esto, mis amigos, es el legado de la narcocultura, una realidad indeseable pero ineludible para muchos. Ha evolucionado con el tiempo, arraigándose en el corazón de México como una malevolente y perversa sombra. Y aunque los gobiernos de México y Estados Unidos han luchado contra los cárteles destinando miles de millones de dólares y recursos humanos, no han podido erradicarlo. El reclutamiento y la vinculación de personas a los cárteles del narcotráfico es un fenómeno complejo que involucra una combinación de factores sociales, económicos y culturales. La necesidad económica, la presión social, la glorificación de la cultura narco y la violencia ejercida por los carteles son solo algunos de los elementos que pueden llevar a individuos a adentrarse en este peligroso mundo. Hemos llegado al final del video, amigos. Esperamos que hayas disfrutado de este intrigante contenido. Queremos agradecerte por acompañarnos en este viaje emocionante sobre la unión de las personas a los cárteles del narcotráfico y la falta de elección debido a la cultura narco ya impuesta en México. Haznos saber si te ha gustado el video con un like y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido emocionante y así ayudarnos a crecer. ¿Qué opinas sobre la cultura narco y su impacto en los jóvenes en México? ¿Cómo ocurre en tu país? ¿Cuáles crees que son las principales razones por las que las personas se unen a los carteles del narcotráfico en México? Dímelo en los comentarios. Hasta la próxima.